¿Qué tal amigos de Parando Oreja? Yo soy Julián Zambrano Y yo soy Crisien Miranda Juntos hacemos Parando Oreja Oigan señores, les queremos dar las gracias por acompañarnos durante este año de programación en Parando Oreja y sobre todo Julián, desearles una feliz navidad un próspero año nuevo y ojalá nos inviten a sus cenas Efectivamente un año que sin duda alguna ha sido de altas y bajas pero bueno, agradecerles por supuesto la preferencia de estarnos viendo los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde por el canal 38 Tenemos Parando Oreja otro año más Acompáñennos en este 2016 con más ocurrencias sobre todo mucha diversión Efectivamente y recuerda por supuesto seguirnos y sobre todo desearte feliz navidad Vámonos